Música Muy buenas mis de menta amigos Como estáis? Aqui esta vuestro amigo Madness En un nuevo episodio de Mega Man X Legacy Correction 2 En Mega Man X 5 Como lo habéis dicho en el anterior episodio Vencimos a la planta y conseguimos todos los objetos Y todas las armaduras del juego Vale Pues ahora vamos a por Sigma y sus lacayos A la carga y vamos con Ultimate Armor Ojo Aqui va a ser un poco complicado A ver voy a poner El poder del tiempo Bueno se me va a ir con eso Pero bueno Que va a haber una fase y que si voy a necesitar Eso es lo que yo decía Vale me esta dando un puñado de vida Eso lo asocio con que Mira es Virus Sigma Digo es Virus Sigma Es Virus Zero Mira me esta dando Uy Tengo que procurar que no me este dando todo el rato Si no estoy Mira no me acordaba que esos rayos Ese rayo se le da el poder del tiempo Por eso me dan tantas vidas Vale Mira y me caigo en la boca Caigo en la puñetera boca Tío No era eso lo que yo quería hacer Ah Bueno da igual A ver A ver Es que esta preparado el aire por eso No puedo estar parándome todo el rato No Casi Ahí tenía que haber hecho el kick attack Vale 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 El siguiente boss Poder eléctrico y combinación Mucho Este boss Aviso Los bosses que vienen ahora A lo mejor recuerdan de otro juego De otro juego de Megaman Mira Pero está muy atento Mira Son cuatro partes Ahora vais a ver Este monstruo será como un malo en Megaman Vale Esto le ha hecho bastante pupa Vale Quiero encontrar el puto Una manera De tranquilamente No La sombra Hostia No me acordaba de eso Claro Por eso lo podía invadir Yo Que me quedo un poco extrañado Poder eléctrico Pero que también Más bien el poder eléctrico Es cuando la siguiente fase Aquí tengo que ir a cañonazo limpio Vale 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 Cuidado No No Vale Cuidado Vale 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 Vamos bien Ojo a Tato Es que recordadnos viejos enemigos Esto lo hicieron muy bien Hay que ir así Hasta que pase a su siguiente fase Mierda Vale Ojo Ha dicho Este boss es complicado Cáete Cáete No me hagas que tengo un estanque de vida Vale Vale Cuidado Cuidado Que coño Tengo un tanque Tengo un tanque Pero que coño Ya Mierda Mierda Cogió esta forma Mierda Cuidado Cuidado Tengo que hacer esto Cuidado 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 No me arriesgo He hecho bien Mira Me pongo nervioso Cuidado Cuidado Esta vez se transforma en una cosa que era Mi cabrón Cuidado Cuidado Mira que queda nada Toma La forma que cogen Que lo sepáis Son de monstruos Creados por Riley En Megaman Simplemente en los juegos de Megaman Ese Forma Es un enemigo que yo recuerdo Y eso es un bonito detalle Recordado Este malo Pero he gastado dos tanques de vida Para seguir vivo Si o si Ya habéis visto Es muy jodido Hay que jugarle Pero mucho Bueno venga Segundo fase Y La Ultimate Cuidado Cuidado Mierda Joder puta Me han dado Vale Lo mejor Lo ves que Que dices Tío No Habrá que usar el poder De tiempo Pues estoy pensando Eh A ver No El poder El tiempo No sirve aquí A ver Cuidado Vale El propulsor Ojo 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 al dato Eh Joder Vale Mierda Hijo de puta Estoy en peligro Como me de esto Jodido Aquí Aquí Tiene que haber algo Pues nada Vale Tenemos voz Warning 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 Vale Ojo a lo que viene ahora Este es un viejo enemigo De Con la música De Mega Man X Vaya Destruido el ojo Vale Y ahora hay que tener mucho ojo Eh Ujo Hijo de puta Vale Lo que acabo de hacer No era recomendable Pero conteniendo la ultimate Si se puede La clave de este Es destruir primero los ojos Yo me he pasado un poquito Con el Giga Con el poder Giga Ultimate Pero bueno Lo hemos logrado Lo hemos logrado A ver cuando llegamos Vale Grabo Bueno Guardo Lo grabo Y perfecto Pues nada Bueno amigos Dejamos aquí El capítulo Espero que os haya gustado Nos queda la pelea Con los 8 Con los 8 de aquí Y luego tendremos a Sigma Vale gente Y nada Se está poniendo Uff Lo hemos pasado Pero nos va a gustar ese recuerdo De Mega Man Y de primer Mega Man X Ha sido muy bueno Que lo añadieran De esta manera Así que nada Espero os haya gustado Y ya sabéis Dan más likes Compartid más Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias!